Bueno chavales, estamos un día más en Dragon Ball Xenoverse con Bulma, como estáis viendo. Y bueno, vamos a hacer el paso de baile del anciano, a ver si liga Bulma, vamos a ver cuántos se acercan aquí. Yo creo que se unirá, bueno, seguramente vendrá mucha gente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ir acercándonos poquito a poco, al nombre de Up, aquí lo tenemos, a ver si responde de alguna manera. Bueno, me hace mucha gracia el paso de baile de Bulma, ya lo sabéis vosotros. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es una fiesta para Bulma, ¿no? A ver cuánta gente lo persigue, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer esto también, lo de la pose. Mira, ya ha venido uno, a ver lo que quiere. A lo mejor me reta y todo para un combate, no sé. Vamos a hacer el paso de baile, a ver lo que hace. Bueno, la verdad que hace mucha gracia esto, ¿no? Bueno, parece ser que no tiene el paso de baile ninguno. Ya estoy viendo que aquí en este juego es muy difícil de conseguir. Pero bueno, ya lo tengo. Mira, se va para abajo de la rabia porque no tiene el paso de baile, ahí está. Ya hemos encontrado uno que no lo tiene. El paso de baile del anciano. Y bueno, vamos a ver si se quiere fusionar conmigo, vamos a ver. Ya os digo que esto es un vídeo especial. No vamos a hacer ningún combate, solamente vamos a hacer poses con Bulma. A ver si se quiere fusionar, vamos a ver. Este tío, este tío, no sabe, no sabe cómo se hace o qué. Este tío parece que es nuevo. Pues sí, parece que es nuevo. No es para ese lado, hijo mío, es para la derecha. Sí, ahora te vas a tocar los huevos, hombre. Ahora lo voy a hacer yo para el otro lado, venga. ¡Bum! Bueno, este tío no sabe fusionarse. No tiene ni idea. Mira, ahora se va para el otro lado. Y el... ¡Upp! Este no para de saludar. Ahí está. No sé qué pinta ahí saludando todo el rato. No se aburre de saludar. Bueno, esta pose está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver si hay más. Vamos a bailar un poquito aquí a ver si el... Este me hace caso. A ver si parece que sí. ¡Uff! Se ha vuelto loco. ¿Qué le pasa? A ver, vamos a ver qué le pasa. Anda, mira, se agacha y todo para ver el baile de Bulma. No está mal. Y estoy dándome parmas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya os digo que esto era una prueba para ver lo que hace la gente aquí en online. Como estáis viendo, pues se pasa aquí bien, ¿no? Con la gente. Y como os estoy diciendo, pues pueden retar en un combate. Y podéis invitarlos vosotros a ellos, ellos a vosotros. Podéis hacer un equipo de tres también para jugar. Bueno, vamos a ver si lo hace bien ahora. ¡Atención! Toma, ha salido la fusión. Ahí está. Lo que quiero hacerlo es al mismo tiempo. Este tío parece que no se anima. ¡Uff! ¿No te animas? Bueno, la verdad que este se ha quedado embobado viendo a Bulma. Bueno, la Bulma es muy ligona aquí en este juego, ¿no? Como estáis viendo. Vale, parece que se ha levantado. Me tumbo aquí. Vamos a ver. A ver si se tumban ellos. Ahí está. Como estáis viendo, Bulma es muy ligona. Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Si me tumbo yo, se tumban ellos. Bueno, vamos a ver. Mira este tío. Este tío es un salido, ¿eh? Míralo. Mira ahí tumbado. Mirándome. Bueno, yo, a ver, vamos a ver. He hecho un corte aquí, gente. Porque he visto aquí una tía. A ver. A ver si tiene el paso de baile. Vamos a ver. ¿No tienes el paso de baile del anciano? Qué aburrimiento, ¿eh? Joder, el macho no lo tiene ninguno. Anda, sí, sí lo tiene, sí. Venga, vamos, vamos. Vamos a hacer una fiesta. Esto se podría decir que es una fiesta de Bulma. Es increíble, tú. He encontrado una con un paso de baile. Se llama Mina Marley. Ahí estáis viendo su nin, su nombre. Y está bailando conmigo, como estáis viendo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me lo paso aquí? ¿Me lo paso pipa? Bueno, supongo que, mira, ya ha venido uno aquí a estorbar. Bueno, tampoco pasa nada, pero hay muchas mirones aquí. Ya sabéis que mira mucha gente. Por curiosidad, ¿no? Para saber lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a intentar fusionarnos con Mina Marley. Vamos a ver si se quiere fusionar. Mira, prepárate, guapa. Vale, parece que me hace caso. Madre mía, hoy es mi día de suerte, la verdad. No, seguramente es día de suerte de Bulma. Venga, vamos, vamos, que quiero fusionarme, hombre. Claro que sí. Vamos a hacerlo para la izquierda. O sea, perdón, para la derecha. Ah, es que ahora, perfecto. Ha salido, bueno, se puede echar aquí una foto. Se quedaría genial, ¿eh? Pero en realidad me gustaría que fuera al mismo tiempo, ¿no? Practicándolo al mismo tiempo y que se pudiera hacer al mismo tiempo, es a lo que yo me refiero, ¿no? Pero eso es muy difícil, tenéis que coincidir, en el momento que lo hago yo, lo hace el otro pavo, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver, vamos a bailar un poquito más aquí, a ver... Bueno, este tío que va teniendo se tumba. Yo la verdad que me lo paso pipa. Bueno, yo creo que vamos a dejar el baile ya. Y nos vamos a ir a otro sitio, a investigar. Vale, aquí he hecho otro corte, gente, a ver si hay más gente aquí en medio, para ver si se une más gente por aquí. Ya os digo que este vídeo es solo para una especial de Bulma, para reírme un poquito. No voy a luchar ni nada. Mira, mira, mira cómo vienen gente. Jesús, otro que se llama Eljans. Se unen aquí. A la fiesta y está. Bueno, ¿qué pasa? ¿No tenéis ninguno el paso de baile o qué? Solamente lo tengo yo, ¿no? Bueno, vamos a tumbarnos a ver lo que hacen. Vamos a ver. Hombre, evidentemente se van a tumbar, claro. Claro, normal. Si esto, ya ves tú. Me lo sé como la palma de la mano. A este le cuesta trabajo tumbarse, ¿eh? Pues venga, me levanto. ¡Hala! Si, se sienta ahora. Pues ahora te vas a... Ahora que te den por culo ahora. Bueno, chavales. Vamos a dejar estos aquí. Y vamos a ir a otro sitio. ¿Qué os parece, gente? A ver, a ver. A ver si viene más gente. Es que no sé. Si se llenara esto de gente, madre mía. Pero ya estáis viendo que nadie tiene el paso de baile. Solamente lo tengo yo. Y no lo tiene nadie más. Ahí está. A ver, fusión. ¿Quieres fusionarte conmigo? ¿Sí? Venga, vamos. En marcha. Venga, venga, venga. Que no tenemos toda la noche aquí. Hay que ir probando a ver si se fusionan. Bueno. Lo está haciendo al revés. Así no es, coño. La gente no sabe hacer esto, ¿eh? Ahí. Perfecto. Ahora sí. Toma, sí, señor. Al mismo tiempo. Esta es lo que yo digo, gente. Me encanta hacerlo al mismo tiempo. Pero claro, pasa una cosa. Este tío no tiene la misma altura que Bulma. Y ya sabéis que no se pueden fusionar cuando no tienen la misma altura, ¿no? Bueno, hemos hecho un corte aquí, gente. Porque ya estáis viendo que viene el Eljas que no para de perseguirme, ¿eh? Ojo. Ojo que se ha enamorado de Bulma, ¿eh? Que viene para acá, ¿eh? Atención que no para de perseguirme. Vamos a ver si viene. Qué pesado, tío. Seguro que viene para acá, ya verás. Pues sí, al loro que viene por ahí. Que viene corriendo, que viene. Cuidado. Cuidado, que viene para acá. Madre mía. Vamos a ver lo que hace. Bueno, pues ya estáis viendo a la Bulma, ¿no? Lo oligona que es aquí. Evidentemente se va a agachar, por supuesto. Porque ahora me siento. Seguro que se sienta él también. Bueno, yo me descojono. Me descojono. Claro. Se tumba igual que Bulma. Bueno, bueno. Podemos hacer aquí una fiesta y todo, ¿no? Bueno, pues ya está, gente. Yo creo... Yo creo que ya lo suyo va a ser ir dejándolo ya. Me he reído bastante ya. Porque es que la verdad que esto es para reírse. Y bueno, yo me lo paso muy bien con vosotros. Ya lo sabéis. Es increíble, tío. A ver, última vez. A ver si quiere hacer la fusión. Al mismo tiempo. Vamos a ver si le sale. Venga, vamos. No, no ha salido. Es que claro. Como os digo, tiene que darle al mismo tiempo. Vamos a esperarnos a ver un momento. A ver si quiere darle. Y entonces le damos nosotros. No, es que es muy difícil. O sea, ha coincidido. Ha coincidido, gente. Ante de que me ha salido con el otro. La fusión. No sé ni cómo ha salido, pero ha salido. Uf, casi. Ha faltado muy poco, pero bueno. Si no va a salir. La verdad que hay que coincidir para hacerlo. Y es muy difícil, ¿eh? A ver, estoy esperando gente a ver si le da. Nada, no quiere hacerlo, ¿no? Mirad la estatua de Satán. O sea, el más falsante de Dragon Ball. Ahí lo estáis viendo. Es increíble. Bueno. Hostia, ¿qué ha pasado? Se ha cambiado de ropa el Eljas. Es increíble. Se puede cambiar de ropa aquí también. No lo sabía. Bueno. Pues. No sé. Este tío es muy pesado. No para de perseguirme. Bueno, ya os digo. Vamos a ver si quiere probar una última vez. Hacer la fusión. No quiere, ¿no? Bueno, pues me voy. Vais a ver cómo me sigue. Es increíble. Se llama Eljas. Ya tenemos el nombre. Vais a ver cómo viene. Es muy pesado, tío. No para de perseguir a Bulma. Y bueno, es increíble. Miradlo. Sí. Ya viene por allí. O sea. Ya lo tengo aquí otra vez. Pero que tú no tienes esto. No tienes el paso de baile, ¿que no? Pues nada, gente. Esto ha sido todo. Ya os he enseñado todo. Lo que quería hacer aquí. Porque la verdad. Me he partido el culo de risa. La verdad. Con Bulma. Y bueno. Es muy ligona. Como estáis viendo, ¿no? Sí. Bueno. Se ha vuelto a cambiar de traje. Bueno, chavales. Saludamos. Porque nos vamos. Ahí está. A ver si saluda Eljas. Saluda. Saluda. Que nos vamos de aquí. Que vas a ser famoso tú también. Venga. Hasta la próxima, gente. Vamos. 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 Gracias por ver el video.